Ahora de este lado traemos al hermano menor que todos están esperando, que es este Galaxy A34. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video 4540 Studio. Yo soy Amelie One, soy mi gadget favorita, y el día de hoy vamos a hacer este unboxing. Vamos a ver qué tal este Galaxy A34, las primeras impresiones, qué nos parece el diseño, qué tal se ve la cámara por ahí, todo así rapidito, vamos a ver qué tal. Y pues como ya hicimos el unboxing del A54, les voy a decir cuál veo mejor yo, dependiendo de la cámara, de todas las specs, del precio, todo eso vamos a platicarlo aquí en este video. Después haremos un versus para comparar realmente las diferencias, porque son el hermano grande y el hermano chico, para que veas cuál te conviene más. Ahorita, por lo pronto, solo vamos a ver, vamos a hacer el unboxing y platicar de este A34. Si quieres ver pruebas ya más de cerca, reales del A34, me puedes seguir en mi Instagram, me encuentras como ameliebombe. Y pues ahora sí, vámonos a hacer el unboxing. Y pues ya se la saben, ya únicamente nos incluyen el cablecito de entrada C a C, por distintas razones, pero bueno, de este lado tenemos el equipo. Realmente así a simple vista se parece muchísimo al A54, mágicamente aparece por acá, vean, la verdad es que se parecen mucho, solo que este de por acá tiene un acabado mate, o sea, no se ve como de cristal, porque el otro parece como de cristal, pero este es más como, si se ve más de plástico, no se ensucia, es más mate. Cuenta también con triple cámara. La principal es de 48 megapíxeles, después tenemos la ultra gran angular de 8 megapíxeles, y por último una macro de 5 megapíxeles. La cámara principal con estabilización óptica. Para que tus videos no salgan como una maravilla. En la parte de la cámara de selfie cuenta con 13 megapíxeles, que pues la verdad, ya lo... Les voy a dejar aquí las fotos de cómo se ve. Creo que, pues sí se nota que es un poco más gama media alta este, o sea, un poco más baja, por así decirlo, porque en el A54 son 32 megapíxeles y sí se nota, porque estos son 13 y creo que se ve menos el detalle, o sea, está como un poco más borrosito, por así decirlo. Pero ahí les dejo las fotos. Este es el video frontal del Galaxy A34, así se ve. Cuenta cámara. Y así tienes la cámara principal y la cámara de selfie en el mismo video. Lo padre de este teléfono es que puedes grabar hasta en 4K, entonces pues sí lo vas a poder utilizar para grabar videos perroncitos si quieres subir a YouTube. Como podrán notar, diferente al A54, este cuenta con el notch, o sea, el corte en pantalla pues no lo tiene, aquí se nota la cámara, entonces se desaprovecha un poco la pantalla, pero pues como les digo, este es el hermano chiquito. Este teléfono es un poquito más grande, es de 6.6 pulgadas y corre a 120 Hz, al igual que el A54. Su pantalla es una pantalla Super AMOLED, solo que este no cuenta con HR10+. Cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5. Y pues aquí lo interesante que hace Samsung es agregarle la certificación IP67 a sus teléfonos de gama media alta. Gama media alta, porque la verdad es que este teléfono sí se me hace muy bien, o sea, no creo que compita tanto con los de gama media alta de otras marcas, porque le lleva mucha ventaja, como por ejemplo el IP67. Normalmente el IP67, que se puede ser sumergible, lo tienen las otras marcas, pero con sus flagships, con sus teléfonos más pro. Entonces, pues eso sí gana Samsung, porque pues puedes tener un teléfono relativamente muy barato con certificación, entonces no todos tienen eso. Además de que su sistema operativo es Android 13, con la capa de personalización nueva One UI 5.1. A diferencia del A54, este cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 1080. Este procesador está un poco más enfocado al apartado gamer, entonces pues tienes un teléfono barato, que es potente para los juegos, si a ti te gusta jugar, pues la verdad es que sí puedes aprovechar su procesador para que no se te caliente como plancha. Entonces, pues podría ser una de las ventajas. Este que tengo por acá tiene un almacenamiento de 6 GB de RAM y 128 de memoria interna, pero sí es expandible hasta 1 TB, entonces tienes muchísima ventaja con eso. Desbloqueo de pantalla con tu dedito aquí súper rápido o con tu carita. Cuenta con una batería de 5000 mAh y 25W de carga rápida. Pues seguimos estancados en los 25W de carga rápida, pero pues no creo que exija tanto como un S23 Ultra, entonces yo creo que está bien. Tavos estéreo, al igual que el A54. Y pues básicamente eso es todo lo que tienes que saber de este Galaxy A34. La pregunta más recurrente va a ser, ¿qué me conviene más, el A34 o el A54? Pues primero que nada les digo el precio de este teléfono y es que es de $7,999 pesos mexicano. Y les contaba en el otro video que el A54 está en $9,999 pesos mexicano. Yo les decía que se me hacía bastante caro. Sí, sí está caro para un teléfono de gama media alta, pero pues realmente creo que, como les dije ahorita, no compité con los de media alta de otras marcas, entonces podré decir que sí vale la pena, sí está caro, pero van a tener mejor resultado que otros equipos. Y entre el A54 y el A34, creo que este para mí se me hace bastante bien si no te importa tanto la calidad de la cámara en comparación al A54. El A54 tiene mucho mejor cámara, entonces yo en ese apartado me iría más al A54. Pero si para ti lo tuyo, lo tuyo, no te importa tanto la cámara, en cuanto a calidad en la cámara de selfie, pues el A34 es una excelente opción porque tiene un buen procesador, la pantalla está bastante bien, en el diseño a mí me gusta muchísimo, los colores están súper bonitos, el IP67 creo que sí es una muy buena opción, pero les digo, claramente por algo el hermano mayor es el A54, tiene mejoras que creo que sí valen la pena, entonces pues ya depende de lo que tú estés buscando, pero creo que el A34 sí es una muy buena opción y por eso le voy a dar una calificación del 1 al 5, 5 siendo el máximo, le voy a dar un 4. Y pues ahí están mis primeras impresiones, lo que yo veo de este unboxing, cuéntenme ustedes qué les pareció aquí en los comentarios, podemos platicar ahí por ahí, díganme si les gustó, si no les gustó, si prefieren el A54, todo eso déjenmelo aquí abajo. Y pues acuérdense que yo soy Amelie Bond, su amiga jet favorita, y muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo. Bye.